No se imaginan lo emocionado que me siento. Gracias a Dios estaba con gafas oscuras porque varias veces me brotaron las lágrimas recordando tantos momentos que ya son parte de la historia del país. Recordando estos nueve años, estamos celebrando nueve años de una revolución que es obra de todo un pueblo, no de una persona. Sí me preocupo cuando se personaliza mucho. Ha aparecido alguna vez en un homenaje a Rafael Correa. Yo soy tan solo un compañero más, queridas amigas y amigos. Pero venía muy cansado, después les cuento por qué. Y ya me llena de energía ver esta obra maravillosa que como guayaquileño jamás soñé ver en mi ciudad. Luego me siento entre jóvenes extraordinarios. Ahí estaba Estefanía, vicepresidenta de la Organización de Jóvenes Becarios. Y con qué orgullo me decía, presidente, yo soy beneficiario del Bono de Desarrollo Humano de la beca para las madres del Bono de Desarrollo Humano. El presidente Ángel también es beneficiario de una beca por ser hijo de una familia con el Bono de Desarrollo Humano. Ustedes se imaginan el cambio histórico para esa familia. Probablemente sus padres ni siquiera acabaron el colegio. Son la primera generación que van a ir a la universidad en una ruptura histórica de ese círculo perpetuo de la pobreza. Luego, empiezo a escuchar las canciones, esa campaña del 2006 magnífica, cuando empezamos con 5, 6% y vencimos al hombre más rico del país que nos quería convertir en una hacienda bananera más. Recuerda canciones maravillosas que las llevamos en el alma. Hace un recorrido de estos nueve años, ver cuánto se ha avanzado. Y de repente sale el video con el colegio de réplica Vicente Rocafuerte y Fiorella al lado mío, en Montesinaí, uno de los tantos colegios del milenio que hemos construido. Y Fiorella, otra joven becaria al lado mío, me dice, Presidente, en ese colegio yo me gradué. Y cuando yo me estaba recuperando, algo de todos estos shocks emocionales, viene Selena y da su testimonio. Cuando uno escucha a jóvenes como Selena, dice que pese a la fatiga, pese al cansancio, todo ha valido la pena, compañeros. Y no hay nada más lindo para un dirigente político que puede decir con la frente en alto, mirándole a la cara, sobre todo a nuestros jóvenes, cumplimos, queridos jóvenes. Y si volviéramos a repetir la experiencia, si volviéramos al inicio, haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho, porque lo hemos hecho con infinito amor por ustedes, por el bien común, por la justicia, por la dignidad, por la equidad de todas y todos. Le decía que, les comentaría más adelante, porque estoy tan cansado. No me gusta victimizarme, ustedes lo conocen, hechos de texto, la victimización. Pero esto es lo que nos tiene aquí, esa comunicación fraternal, como entre familias. Resulta que ayer llegamos 2 de la mañana de Guatemala, y a 5 y 40 estábamos de pie. Me moría de sueño, quería dormir esta noche bien. Y cuando reviso el discurso, que me había preparado con mi lineamiento a la unidad, como soy perfeccionista, lo cual es un defecto, no es una virtud, si no pregúntele a los miembros del gabinete, que me tienen que tener tanta paciencia, me lo pongo a hacer de nuevo totalmente. Y casi, no es que casi, no he dormido en toda la noche. Pero créame, que viendo tanta alegría, viendo miles y miles de almas, de corazones, de mentes, con tanta ilusión, con tanta esperanza, toda fatiga se disipa. Y que hay mayor satisfacción para un ser humano que decir, si volviera a nacer, volvería a vivir exactamente como esta vida he consumido, queridos compañeros. Dios les pague por estar aquí. Dios les pague por su cariño, por su gratitud. Reciban todas y todos, desde Los Amanes, el parque en construcción más grande del mundo, otro impensable ante nuestro gobierno, reciban un inmenso abrazo de patria nueva, de alegría, de esperanza, de unidad, de revolución. Ecuador ya cambió. Hemos vuelto a tener patria, y tendremos patria para siempre. Pasamos de ser el país de los imposibles, a ser el país con grandes logros en todos los sectores. Un abrazo a los trabajadores, obreros, campesinos ecuatorianos, al pueblo afro, a nuestros indígenas. Un abrazo a nuestros hermanos migrantes, que hacen patria en cada rincón del mundo, verdaderos héroes y heroínas de la vida. La patria agradece. No olvidará jamás que fueron ustedes quienes la matuvieron a flote con su sacrificio y esfuerzo, después del desastre neoliberal, después de que los poderosos la hundieron. Un abrazo a los jóvenes de mi patria. Ustedes son, queridos chicos, el presente y el futuro del nuevo Ecuador. La generación de la victoria, a ustedes les corresponde vivir lo que nosotros apenas pudimos imaginar. Son ustedes quienes van a cosechar los frutos de esta siembra de esperanza. Los que van a vencer la ignorancia, la mediocridad, la irresponsabilidad, que todavía abundan en la vida pública del país. Un abrazo a los ciudadanos sencillos, que en los momentos más complejos de este proceso histórico, estuvieron dispuestos a defender hasta con su vida los sueños de todo un pueblo. Un homenaje a las víctimas de la violencia insensata del 30 de septiembre de 2010. Un saludo fraterno para sus familiares y amigos. Nuestra gratitud al pueblo llano, verdaderos compañeros de lucha, que en 10 ocasiones consecutivas nos dieron la orden de avanzar por la senda del cambio profundo. Gracias por confiar en su gobierno, en su revolución. Y cuando dio compañeros, recuerdo las palabras de una sencilla mujer de nuestro pueblo, Laura Guanoluisa, quien en marzo de 2015, durante un evento, por el Día del Reciclador, nos dijo, compañero es quien acompaña, quien trabaja junto y quien comparte el camino en momentos duros y también alegres. Yo aprendí a ser compañera, decía Luisa, desde los cinco años cuando iba con mi abuelo a recolectar residuos en los basurales y escombreras de sol a sol para llevar el pan a la familia. Hoy Laura es dirigente del gremio de los recicladores y una mujer emprendedora. Superar esas historias de exclusión e injusticia como la de Selena es la razón de ser de nuestra revolución ciudadana. Las manos de Laura paradójicamente son las manos más limpias que he conocido a diferencia de tantas manos sucias que han dañado la patria. Un saludo a las organizaciones sociales que han luchado y luchan codo a codo con nuestro pueblo por defender lo conquistado en estos nueve años de revolución constante. Un abrazo a la militancia de Alianza País y a su dirigencia, mis hermanos de lucha en este proceso. Gracias a todos quienes han trabajado estos años con convicción y mística de revolucionarios. A todas las agrupaciones políticas fraternas, a nuestros compañeros de Unidos que se han adherido a esta causa sin otro afán que el de construir el nuevo Ecuador, la patria de todas y todos. Un abrazo a nuestros compañeros de bloque, de asambleístas, a nuestros prefectos, alcaldes y miembros de juntas parroquiales, a los miembros del gabinete de gobierno y a quienes en su momento fueron parte de él dando ejemplo de dedicación y compromiso con la patria. Hoy celebramos nueve años de la esperanza renacida, de promesas cumplidas de patria para todas y todos. El mundo reconoce la transformación del Ecuador, lo hemos visto en los videos. admira los avances en infraestructura como las escuelas del milenio, los hospitales, las carreteras, los proyectos multipropósitos, los centros EQ911, las centrales hidroeléctricas, los centros de salud, las unidades de policía comunitaria. Todo ello es valioso, pero escúchenme, la obra más importante de la revolución. La más duradera, la fundamental, es haber recuperado la esperanza, el orgullo y la autoestima de todo un pueblo. pero no podemos caer en la autocomplacencia. Cada conquista de la revolución debe recordarnos lo que nos falta por hacer. Cada chico que regresa con su beca y posgrado debe recordarnos a los miles que merecen tener la misma oportunidad. Cada familia que sale de la pobreza debe comprometernos aún más con aquellas que aún no han alcanzado a salir de la miseria. Cada obrero que logre un salario digno, seguridad social y un empleo estable debe ser memoria de los millones que aún no lo tienen. Para nosotros, los revolucionarios, cada meta cumplida debe ser el inicio de un nuevo reto con patriotas. Hace pocos días se cumplieron 109 años de la carta liberal la de Alfaro la que institucionalizó el haicismo perfeccionó la independencia de las funciones del Estado y amplió las garantías ciudadanas y por ello fue acusada de atea y enemiga de la fe con lo cual escandalizaron a los sencillos ciudadanos creyentes. Al igual que la constitución de 1906 el año pasado frente al proyecto de ley orgánica de justicia tributaria para la redistribución de la riqueza conocida como ley de herencias y la ley para las ganancias extraordinarias o ley de plusvalía lograron lo mismo de siempre no nos engañemos lo lograron lograron asustar a un gran número de ecuatorianos aduciendo esta vez que afectaríamos a la familia y su patrimonio antes fue la fe lo que decían defender hoy es la familia pero es claro que el único que defienden son sus intereses la principal mentira que dijeron y ya no siguen repitiendo porque saben que no la pueden sostener es que las leyes afectaban a los pobres y a la clase media yo les dije si demuestran aquello retiro definitivamente los proyectos no lo han hecho y no lo podrán hacer porque nuevamente mintieron esas leyes afectan entre comillas a menos del 2% más rico de la población de ninguna manera a los pobres ni a la clase media retiré temporalmente las leyes frente a la violencia generada por ciertos grupos y la cercanía de la visita de su santidad el Papa Francisco si no no lo hubiera hecho era por la visita del Papa quería generar caos desorden hacer pasar vergüenza internacional al país después de un amplio diálogo nacional recogiendo muchas y muy buenas sugerencias las volveremos a presentar compatriotas no tenemos de que arrepentirnos no es soberbia es convicción hemos buscado seguramente con muchos errores pero siempre con recta intención lo mejor para nuestra gente y la mayor prueba de aquello es que han tenido que mentir para desacreditarnos esta es la disputa fundamental queridos compatriotas lo que está en juego en el país continuar con el país de la exclusión o seguir construyendo cada vez más aceleradamente una patria para todos es lo que el pueblo ustedes tendrán que decidir en las próximas elecciones que unos pocos nazcan en cuna de oro o que todos nazcan con alguna cuna lo que cuestionan en el fondo nuestros adversarios es el modelo de sociedad que hemos escogido centrada en el ser humano la supremacía del trabajo sobre el capital de la sociedad frente al mercado un estado al servicio del bien común no un estado secuestrado por los grupos de poder de siempre el poder en las manos de las grandes mayorías y no en unas cuantas élites un modelo donde las leyes se hagan con y para la gente como hemos venido haciendo todos estos nueve años una sociedad participativa como los 108 gabinetes itinerantes realizados como ustedes con la ciudadanía con más de 13 mil compromisos adquiridos esa es la nueva democracia de la revolución una democracia para y desde la ciudadanía una democracia totalmente participativa lo que está en disputa es una sociedad informada donde se limita el poder mediático y todos sus abusos y mentiras un modelo donde la justicia no esté secuestrada por las mafias politiqueras del pasado un modelo sociedad donde la inversión fundamental ya no es en salvatajes bancarios sino en educación ciencia tecnología innovación claves del desarrollo y del futuro llaves que abren el inmenso talento de los ecuatorianos sobre todo de nuestros jóvenes para construir por fin una sociedad de igualdad de oportunidades y fundamentada en el único recurso ilimitado la mente del ser humano queridos compatriotas la revolución es cambio permanente si no deja de ser revolución los procesos son dinámicos continuos perfectibles solo la vanidad niega la imperfección por eso propusimos mejorar ciertas disposiciones de la carta magna y fue el máximo tribunal constitucional quien señaló que la vía adecuada era a través de la asamblea nacional en un pleno ejercicio de democracia representativa no perdamos de vista compatriotas que es la misma constitución aprobada mayoritariamente en las urnas la que faculta la asamblea nacional para poder realizar enmiendas a la carta magna y ha sido el pueblo ecuatoriano que nos entregó en las urnas esa representación dándonos más del 70% de los asambleistas las enmiendas fueron socializadas en todos los rincones de la patria como parte de un proceso inédito en nuestro país sin embargo aquellos que en el 2007 2008 y 2011 decían que la consulta popular era un mecanismo fascista la democracia tumultuaria la herramienta del populismo esos mismos pretendieron desconocer la facultad de la asamblea nacional y tomaron como bandera de lucha lo que antes cuestionaban como quieren engañarnos pero sufrieron una contundente derrota y nuestros compañeros legisladores se mantuvieron más unidos que nunca si a alguien le queda alguna duda respecto de que la enmienda recientemente aprobadas restrien derechos o garantías no hay problema tenemos tiempo esperemos hasta febrero de 2017 es tan sencillo como aquel si notan que alguno de sus derechos ha sido vulnerado no voten por nosotros pero si en realidad se han ampliado los derechos no voten nunca más por los mentirosos de siempre de siempre compañeros vamos a preparar aquí nadie sea milana a nadie asustan vamos a preparar junto a la ciudadanía un segundo paquete de reformas pocas veces en la historia habrá la oportunidad de perfeccionar la constitución en democracia y en paz a través de la asamblea nacional gracias al inmenso apoyo recibido en las urnas ojalá compatriotas todos tengamos claro que la lucha no era solamente por las enmiendas fue hasta ridícula tanta oposición por enmiendas que solo incrementan derechos nos hacen más eficientes y de ninguna manera implican reformas al Estado como mentirosamente se dijo la lucha era sobre todo para evitar que volviera el viejo país quieren impedir que gobernemos con sus gritos sus piedras sus lanzas su violencia como embretes ribombantes los mismos del secuestro de la educación de los paros de la salud del feriado bancario con la complicidad de ciertos medios de comunicación esos mismos pretenden usurpar la representación popular ellos supuestamente son el pueblo pese a una y otra vez ser estruendosamente derrotados en las urnas los medios también quieren volver a gobernar legislar juzgar desde sus titulares buscan recuperar su ilegítimo poder esa fue la lucha esa es la lucha un país inmovilizado por los de siempre o continuar gobernando para el bien común para el bien de todos para la patria nueva todos sabemos que sus marchas y protestas de este último año no han sido contra los proyectos de ley presentados ni contra las enmiendas su real objetivo ha sido volver al viejo país buscaban pérdidas trágicas un muerto un fallecido y se ha comportado con tanto profesionalismo nuestra policía que pese a las permanentes marchas y su constante violencia no han logrado su objetivo todos estos años compañeros nosotros no hemos tenido oposición hemos tenido contra revolución no permitiremos que vuelva el país del pasado si quieren polarizar el país que lo hagan es su única forma de hacer política como lo han dicho expresamente tratar de ocasionar el mayor costo político frente a cada decisión del gobierno esa es su brillante estrategia son incapaces de entender que política significa esencialmente buscar el bien común ojalá algún día en el país acabe esta forma tan mediocre e irresponsable de hacer política pero como decía el viejo luchador si en lugar de afrontar el peligro hubiera cometido la vileza de pasar mal enemigo habríamos tenido paz mucha paz la paz del coloniaje hace nueve años ganamos la presidencia de la república y el país y el país cambió para siempre nada ni nadie nos podrá volver al pasado hoy más unidos que nunca pese a sus medios de comunicación sus millones y su violencia no podrán detener los logros de una revolución que ya es leyenda y que transformó al Ecuador en un país de vanguardia en muchos campos después de ser de los más atrasados del continente nosotros seguiremos gobernando con profunda humanidad y justicia pero con firmeza hasta el último día de nuestro mandato hoy tenemos patria para todos el pasado nunca más como es imposible ocultar el cambio histórico vivido por el país ahora dicen que tuvimos suerte por los altos precios del petróleo en la mayoría de nuestro mandato no hay suerte hemos hecho bien las cosas con manos limpias mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria la realidad es que la renta petrolera por habitante es menor que el promedio histórico y que mucha de esa renta hubiese quedado en manos de las transnacionales si no hubiéramos patrióticamente renegociado los contratos petroleros la verdad es como lo dicen estudios internacionales que somos el gobierno a nivel mundial que mejor aprovechó y de lejos la riqueza petrolera no lo decimos nosotros lo dicen estudios internacionales pretenden vender la idea de que el Ecuador tiene altos y demasiados impuestos cuando en realidad estamos por debajo del promedio de América Latina y muy por debajo de los países desarrollados y son muchos más los tributos que hemos eliminado que los que se han creado eso nunca lo dicen la memoria selectiva de los que frecuentemente evadían impuestos les hace olvidar que se eliminó el 15% de impuestos a las telecomunicaciones y el 10% para electrificación rural que se cargaba en las planillas eléctricas comerciales les hace olvidar que el 25% que existía de impuestos a la renta para las empresas se redujo al 22% que antes no existían deducciones personales al impuesto a la renta ahora para empezar a pagar ese impuesto hay que ganar más de 20 mil dólares anuales que se pasó de 387 a 2.709 partidas arancelarias con cero aranceles la realidad compatriotas es que si tuviéramos los impuestos de 2007 se incrementarían con creces los ingresos tributarios no nos engañemos compañeros el problema no es que haya más impuestos que no los hay lo que les duele a la oligarquía a los mismos de siempre es que por fin se les terminó la fiesta con la revolución ciudadana se acabó la evasión sin embargo compatriotas los supuestos altos impuestos de acuerdo a las encuestas de opinión aparecen como uno de los principales problemas entre comillas del país esta es una de las lecciones aprendidas escuchenme y una de las batallas pendientes la oligarquía tiene más conciencia de clase que los pobres y la clase media y con sus medios de comunicación pueden hacer opinar a las grandes mayorías incluso contra sus propios intereses gracias a no tolerar la evasión de impuestos y haber renegociado los contratos petroleros los ingresos del gobierno central se han triplicado pero exactamente lo mismo ha ocurrido con los gobiernos locales municipios y prefecturas ya que absolutamente todos dependen del gobierno central y se benefician en proporción directa por ley de nuestros ingresos en el caso del municipio de Guayaquil el engreído de la prensa de siempre ¿verdad? los ingresos casi se han cuadruplicado la pregunta es hemos tenido suerte dicen los sufridores y los opositores la pregunta es ¿qué gobierno local ha hecho algo remotamente parecido a lo realizado por el gobierno nacional? ninguno mucho menos el modelo exitoso que lleva gobernando 23 años a Guayaquil y que todavía tiene barrios enteros que con la primera lluvia son arrasados compañeros si antes frente a la nada lo poco parecía mucho hoy ya tenemos con que comparar el pasado tan exitosos son sus modelos que ni siquiera viven en el modelo sino en islas privadas en otros cantones exclusivas con las argollas oligárquicas de siempre su éxito es la isla Mocolí para la gallada y la isla trinitaria para el resto prohibido olvidar compatriotas otra falacia es que los problemas que enfrentamos son por falta de ahorro no hay gobierno escúcheme bien para que no se me dejen engañar no hay gobierno que haya aumentado más el ahorro público que el nuestro lo que dicen los que dicen lo contrario tan solo demuestran una profunda mala fe o una supina ignorancia en economía de acuerdo a las cuentas nacionales del Ecuador y cualquiera las puede ver durante el periodo 2000-2006 el ahorro público fue 5.9% del PIB mientras que durante la revolución ha sido de 10.2% se ha ahorrado y mucho por eso hemos invertido tanto no puede haber inversión sin ahorro el Ecuador tiene la más alta tasa de inversión pública de América Latina y ahí están los resultados el índice global de competitividad esto lo hace el foro mundial por si acaso el foro económico mundial no lo hace ese empleado el INEC el índice global de competitividad 2015-2016 nos ubica como segundo país en la región en calidad general de infraestructura y el primero en calidad de vías de carreteras superamos a países como Chile Brasil Argentina Uruguay solo en infraestructura total estamos por detrás de Panamá y esto por el canal y la conectividad aérea que también se toma en cuenta pero en carreteras somos los primeros de toda América Latina la inversión crea activos capacidades tangibles como infraestructura pero también intangibles la inversión social crea por ejemplo talento humano pero en las finanzas públicas estas capacidades no se registran lo cual es un absurdo una trampa ideológica para satanizar el gasto público y para dar pauta a los mismos politiqueros de siempre de que se ha derrochado el dinero claro como no fue a la isla Mocolí sino a la isla Trinitaria a los pobres a la gran mayoría compañeros no hay inversión sin ahorro y no hay mejor ahorro que una buena inversión ya lo dijo el compañero Jorge Glass solamente la refinería completamente repotenciada las nuevas hidroeléctricas los proyectos multipropósitos y la disminución en pérdida de energía nos ahorrarán más de dos mil millones de dólares al año dos mil millones de dólares al año lo cual nos ayudará a mitigar la pérdida de ingresos petroleros mucho de ese dinero no lo verá el Estado pero si la sociedad por eso los economistas ortodoxos creen que no existe ese ahorro pero será ahorro que quede en la mano de nuestros agricultores de nuestras familias de nuestros empresarios existe no llega el gobierno llega la sociedad y tenía que llegar al poder el gobierno de los campesinos de los obreros de los jóvenes de las trabajadoras remuneradas del hogar de los empresarios honestos para que los recursos del Estado por fin sean destinados para atender las necesidades de quienes han hecho grande esta patria con su sacrificio diario y no hay mejor prudencia que saber invertir imaginemos por un instante el desplome de los precios del petróleo la apreciación del dólar las amenazas naturales como la activación de volcanes y la presencia del fenómeno del niño imaginémosla sin carreteras sin energía sin control de inundaciones sin educación sin salud sin seguridad sería un desastre ¿verdad? el país está mucho mejor preparado para enfrentar esos desafíos el ingreso petrolero de todos estos años se ha destinado íntegramente a inversión nuestra regla fiscal de disciplina fiscal no es la torpeza de prohibir la inversión como era la ley de transparencia fiscal de neoliberalismo nuestra regla de disciplina fiscal nos impide destinar el ingreso petrolero a gasto corriente como era práctica común ahí sí se estaba condenando a las futuras generaciones acabar con un recurso un activo el petróleo para gasto corriente ahora ese ingreso petrolero se dedica a generar activos otra clase de activos es decir se destina a la inversión y todos los gastos operativos del Estado son cubiertos por ingresos operativos básicamente tributarios excedentes de las empresas públicas y no por ingreso petrolero hemos gobernado todo el 2015 con cero de ingreso petrolero para el gobierno central todo se va en importación de gasolinas en reposición de costos de producción en preasignaciones a municipios como gobierno central el 2015 recibimos cero de ingreso petrolero y muy probablemente la situación para el 2016 sea la misma por ello hemos tenido que ajustar el programa de inversiones que como le manifesté era el más alto de la región completaremos todas las obras iniciadas que son muchas como este parque y tan solo iniciaremos nuevas obras con financiamiento internacional algunos por la politiquería de siempre les complace se alegran de esta situación a la final la revolución va a sacar unos cuantos votos menos en el 2017 y unos cuantos votitos más ellos si logran engañar a la gente a los patriotas esta situación nos angustia porque si bien seguiremos haciendo más obras que ningún gobierno en historia significa más tiempo para lograr el anhelado buen vivir a cada paso en todas las provincias y en todos los campos del convivir social la gente reconoce las transformaciones en el país gracias a la revolución ciudadana pero aquello no es suficiente necesitamos un pueblo movilizado un pueblo que defienda los logros alcanzados sobre todo ustedes jóvenes logros que significan ahorro oportunidades vida bienestar los que saquearon el país y lo convirtieron en uno de los más retrasados del continente hicieron bastante bulla el año pasado con la complicidad de la prensa corrupta es hora de que los que hemos convertido la patria en un país de referencia a nivel mundial por todas las cosas buenas que estamos haciendo digamos con más fuerza que nunca presentes los de luto con su audacia para escucharse ellos mismos gritarán fuera corre afuera nosotros en cada barrio en cada plaza en cada calle les contestaremos fuera antipatria fuera a no quedarnos callados compañeros somos más muchísimos más y llevarán luto eterno porque el pasado no volverá compañeros ojalá que entendamos lo que está en juego y la falacia que enfrentamos ante miles de ciudadanos que necesitaban hemodiálisis como la sencilla mujer que salió en el video simplemente morían en el anonimato por no tener para el costoso tratamiento no eran noticias sus muertes no salían los titulares de los periódicos era normal que se murieran por pobres pero lo más de mil cuatrocientos cincuenta dólares mensuales que nos cuesta ahora salvarle la vida a esos pacientes eso si es noticia y lo llaman despectivamente gasto público y derroche ya basta indignarse también en una virtud democrática a indignarse jóvenes a no tener miedo a defender esa inversión que es tu bienestar ese enfermo que necesita hemodiálisis puede ser tu padre tu hijo tu mejor amigo recuerda siempre esto el gasto público eres tú algunas veces somos víctimas de nuestro propio éxito antes les pedían a los políticos resolver al menos un problema hoy muchas veces nos cuestionan por no haberlos resueltos todos humildemente nos exigiremos cada día más para servir a los mejor pero es necesario jamás olvidar de donde venimos jamás olvidar el país que recibimos se nos viene otro año muy difícil compatriotas pero no vamos a fracasar como les decía el año pasado somos como la sencilla arcilla que con el fuego se endurece frente a los problemas económicos nos creen un país de cobardes que ante el primer obstáculo nos arredramos retrocedemos no entienden que Ecuador ya cambió enfrentaremos con éxito los desafíos y saldremos fortalecidos como país nación como sociedad las dificultades no nos detendrán el más importante recurso con que contamos somos cada uno de nosotros no importa las visiones de los profetas del desastre de los pseudo analistas de siempre son sus recetas las que siempre han fracasado no las nuestras lo que realmente importa es este nuevo Ecuador donde nada ni nadie podrá hacer que el pasado vuelva aquí hay un pueblo unido un pueblo renacido un pueblo orgulloso de lo que ha alcanzado con su mirada puesta en el futuro en el mañana recordemos nuevamente las palabras de Laura compañero es quien acompaña quien trabaja junto y quien comparte el camino en momentos duros y también alegres Ecuador no es un país de mezquinos no es un país de egoístas es un país de compañeros hoy se realiza el gasto público y esa va a ser parte de su campaña electoral pero la realidad es que todo el valor de las nuevas hidroeléctricas juntas es inferior a lo que ellos gastaron en su salvataje bancario en la larga y triste noche neoliberal caracterizadas así por las crisis y los paquetazos hoy ya se olvidaron cada uno de nosotros cada uno de nosotros tenía al menos un familiar migrante en el nuevo Ecuador todas nuestras familias ahora tienen al menos un becario un familiar que dejó de alquilar y adquirió su casa propia un amigo al que se le salvó la salud e incluso la vida esa es la diferencia esa es nuestra revolución Ecuador ya cambió y vamos a defender lo que hemos ganado lo que el país ha logrado podrán mentir podrán calumniarnos como lo han hecho siempre pero nunca nos robarán la esperanza y nuestra firme decisión de tener patria para siempre se nos viene un nuevo proceso electoral una nueva batalla y una nueva victoria es fundamental que recordemos que lo que está en juego son dos visiones de sociedad dos visiones de desarrollo dos visiones de Estado dos visiones de paz dos visiones de libertad para ellos paz es tan solo la ausencia de guerra la simple pacificación con la represión la tortura las apariciones ¿verdad? para nosotros paz es sobre todo presencia presencia de justicia de dignidad de igualdad de pan y de derechos para todos para ellos la libertad es la no intervención que el pez grande se pueda comer al pequeño la libertad de explotar al obrero con la tercerización de especular con sus capitales de abusar con su poder para nosotros la libertad es la no dominación nuestra libertad es el trabajador al que se le respetan sus derechos la empleada doméstica que ya no es tratada como esclava el ciudadano al que cualquier pasquín ya no le puede mancillar su honor por amarre o componendas las amas de casa que tienen acceso a la seguridad social la educación como derecho y no como mercancía el debate la confrontación de ideas y de estrategias de ambos modelos es inevitable el que le venga con la política con los consensos que todo el mundo va a estar de acuerdo simple amarre simple búsqueda de regresar al pasado nosotros como Alianza País como Revolución Ciudadana iniciaremos una serie de encuentros para construir juntos la propuesta que presentaremos a consideración de nuestro pueblo en febrero de 2017 aquí no estamos detrás de nombres o personas sino detrás de un programa realista que represente nuestra visión de sociedad el socialismo del buen vivir el socialismo del siglo XXI los compañeros que nos representen en las próximas elecciones deberán defender los logros de la revolución bajo falsos consensos o peor aún mediocridad disfrazada democracia no podemos retroceder un milímetro en avances como la ley de comunicación o que vuelvan las universidades de garaje la campaña electoral será muy sucia como siempre están acostumbrados a hacerla como no tienen nada que acusarnos solo pueden infamar tratarán de robarnos el tesoro más preciado nuestra integridad ya lo repiten a cada rato como lo hacen con todos los gobiernos progresistas en la región lo mismo en Argentina en Brasil en Venezuela hablan de corruptelas de supuestos nuevos ricos y jamás prueban nada no dejaremos ofensas sin contestar infamia sin denunciar tendrán que responsabilizarse por sus actos y declaraciones es parte del cambio que necesita el país cero tolerancia a la mentira compatriotas la prensa mercantilista seguirá siendo nuestro principal adversario sin ella la oposición ni siquiera existiría y también vendrán más oportunistas y traidores de los que ya hemos soportado siempre habrá Judas en el mundo con el aplauso de los sumos sacerdotes eso no debe alterarnos es señal de que avanzamos compatriotas empezarán a publicar sus encuestas sesgadas y falsarias y a falta de alguna figura intelectual y políticamente decente saldrán títeres con máscaras de analistas la única respuesta la única respuesta posible ante las mentiras ante las maniobras de la restauración conservadora será compatriotas una nueva victoria queridos ecuatorianos y ecuatorianas muchos compatriotas como Selena y le agradezco mucho han lamentado la decisión de no presentarme a las elecciones del 2017 entiendo su sentimiento y los agradezco siempre contesto que no hay nada que lamentar todos somos necesarios pero nadie debe ser imprescindible no hay líder por iluminado que sea ni el propio y gran Simón Bolívar ni el extraordinario del Faro que pueda cambiar un país sin un pueblo que ha decidido cambiar son los pueblos ustedes los que cambian su realidad los líderes a lo sumo somos facilitadores coordinadores el liderazgo es bueno para servir no para servirse pero un líder por superdotado que sea yo no estoy ni lejos de ser eso no cambia la realidad insisto la cambian ustedes un pueblo que decidió tomar el destino en sus manos yo soy solo un compañero más agradecido con Dios y con mi pueblo por haberme dado el más alto honor al que pueda aspirar un ciudadano el de presidente de la República del Ecuador también como cantó la Negra Sosa gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal que seguí cantando los revolucionarios no empiezan ni terminan con un cargo público la vocación de un revolucionario son las transformaciones profundas de la patria así hemos sido siempre y el ejercicio del poder solo nos permite tener mejores herramientas para lograr esos cambios esa es la gran diferencia queridos jóvenes entre los que viven de la política y los que hacemos de ella un medio para servir si quisiéramos responder a vanidades podríamos cruzarnos de brazos y esperar el fin de nuestro periodo hemos hecho suficiente para algunos esperar el fin de nuestro periodo sin hacer olas que todo el mundo nos aplauda y que nos reconozcan como los grandes estadistas pero un revolucionario no está en su función por las vanidades está en su función por la patria está en su función por el servicio no está para no hacer olas está para agitar los mares si aquello es necesario para que cambien las cosas para que mejore la realidad así que seguiremos gobernando hasta el último día de nuestro periodo con total energía firmeza convicción responsabilidad para cumplir ese mandato que el pueblo ecuatoriano nos diera reiteradamente en las urnas el papa francisco en su visita al ecuador nos dijo que el mejor vino está por venir que nos roben todo menos la esperanza aquí están los maestros liberados de la tiranía del mpd redimidos de la mediocridad por un sistema que por fin privilegia sus méritos no sus argollas aquí están los jóvenes cuyo horizonte intelectual y profesional ahora es el mundo entero gracias a las miles de becas que otorga el gobierno nacional nuestra revolución aquí están los empresarios honestos que pagan puntual y patrióticamente sus impuestos sin utilizar ruinamente como escuda a sus trabajadores con la amenaza del desempleo para así imponer sus agendas aquí están los servidores públicos patriotas que sirven día a día cotidianamente calladamente al nuevo ecuador aquí están los policías y militares comprometidos profundamente con la democracia y con la patria nueva aquí estamos todas y todos sosteniendo desde abajo desde las bases esta revolución aquí está el país aquí estás tú alimentando cada día el sueño de una patria cada vez más justa y humana confiamos en la rebeldía de la juventud en la vemencia de los trabajadores en el sacrificio centenario de nuestros indígenas en la consagración cotidiana de las madres en la conciencia de los académicos y profesionales en la sabiduría de artesanos e hilanderas en la vacación democrática de nuestra fuerza pública en los sueños de los mejores hijos de nuestra patria de nuestra tierra montuvios y colonos choferes y trabajadoras domésticas nuestros artistas nuestros pequeños comerciantes nuestros tricicleros cumplimos nueve años en esta lucha que no le pertenece un movimiento político sino a todo un pueblo hemos reemplazado el desaliento por la esperanza la desidia por la pasión por la patria la mediocridad por la excelencia y tanta responsabilidad tenemos en construir nuestra revolución en el Ecuador como en aportar a la revolución latinoamericana es lo que hemos hecho este año presidiendo este gran instrumento de integración que es la CELAC la comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe afianzando la patria grande en función de nuestros pueblos nuestros proyectos emancipadores van en la dirección correcta buscando sociedades más justas al servicio del ser humano es el destino que los pueblos de América Latina hemos escogido podrán haber reveses temporales pero el curso de la historia no cambiará compañeros llegaremos a liberarnos de todas las cadenas hasta construir una América Latina libre soberana donde manden las grandes mayorías con tu confianza y tu pasión triunfaremos en febrero de 2017 y en todas las batallas que se presenten ustedes son el cambio ustedes son el futuro la revolución eres tú por ti vamos a vencer que viva nuestra revolución que viva la patria nueva que viva la patria grande y hasta la altura siempre compañeros